Buenas tardes, quiero comentar de que me encuentro en las instalaciones de Astar Obando porque en esta ocasión hacen una alianza súper estratégica con el Banco Visa pero para ello me encuentro con el director comercial Erwin Rocavado para que nos cuente todos los detalles de esta gran alianza Muchas gracias por la entrevista, estamos muy pero muy contentos de poder contar con esta alianza y sobre todo con esta herramienta digital que es en beneficio de nuestros clientes finales Nuestros clientes van a poder optar un crédito automotor un crédito para comprar su vehículo nuevo en un plazo máximo de 72 horas y sin necesidad de ir al banco En la plataforma de uno de nuestros socios que se llama Ultra está ya instalada, enchufada a nuestro CRM el ejecutivo de venta se contacta con el cliente juntos inician el proceso de compra a través de una cotización el cliente elige el modelo que quiere comprar y esa cotización sube inmediatamente a el link de Ultra Ultra hace su inteligencia del crédito y le responde en un plazo de 7-8 minutos el primer filtro y el segundo filtro ya para la operación final tiene un plazo máximo de 72 horas y ya en esa segunda etapa participa el Banco Visa Invito a todos nuestros clientes, a todos nuestros prospectos a que visiten los showrooms, contacten a un ejecutivo de ventas nuestro y en 72 horas salgan su auto Ya lo saben entonces, la invitación está cordialmente hecha Soy Guerin Jiménez y nos despedimos para Bolivianas Top Hasta una próxima ocasión